bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama es lunes comienza una nueva ilusión a jugar la batita viene con todo comienza el pueblo quien ganará esta semana lo sabremos lo empezaremos a la atención 20 segundos para empezar ganando 20 segundos a partir de ahora ahora sí les quedó bonita vamos empezamos bien papi papi papitear papitear el lunes papiteando el lunes es mucho lo creen se confundieron se confundieron de huevo está raro el título 20 segundos a partir 20 segundos para robar a partir de ahora la primera acuerdo adiós conocido conocido adiós bienvenida buenos días chico familia familia nena variente hermano pero hijo hija conociendo hijos vamos incorrecta era chao nena chao nena chao nena nena chao no hay punto no hay punto para nadie chao vamos vengan van chao no hay punto no hay punto chao 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 chico 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 desayuno 20 segundos ¡Dámelo a mi papito! ¡Venga, güerí! ¡Yo puedo con esto! ¡Veinte segundos a partir de... ¡Ahora! ¡Venimos la canción, canción! ¿Cuántas dos? ¿Ahora? ¿Muchos? ¿Todos? ¿Ellos? ¿Qué es esto? ¿Amores? ¿Pero qué es esto, Mau? ¡Y sorrido! ¡Pueden robar! ¡Mucho corazón! ¡Mucho corazón! ¡Unos corazones! ¡Punto! ¡Físical y fiertan! 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 ¡Una una nice, sweet, fantastic! ¡Big chick on the ocean! ¡A big titanik! ¡Una una nice, sweet, energetic! ¡Físical y fiertanik! ¡Atención! ¡Dos a uno! Todavía gana el pueblo, pero con una distancia más escueta. ¡Dos a uno! Y viene Tabatita. ¡Qué es lo que podría hasta pasar al frente! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, Tabatita de la suerte! ¡Real! ¡Real! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen, vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Me lleva la rechuga. Se fue medio chueco, pero... ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! No sabes qué, son cinco. La primera. Él. ¿El pequeño? ¿El chico? ¿El chico? ¿El niño? ¿Y? ¿Él? ¿El niño y el colibrí? ¿El niño y el pájaro? ¿El niño y el águila? ¿El niño y el halcón? ¿El niño y la mariposa? ¿El niño y el cincuindo? ¿El pato? ¿El gato? ¿El niño y el pollo? ¡Ah! 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 ¿El niño y el pan? ¿El niño y el pelicón? ¿Por qué dijo colores? ¿El niño y el pelicón? ¿Y el jugán? No hubiera servido ni aunque fuera correcta, porque dijeron la mitad cada uno. ¿El niño y el flacón? Igual no era. El niño y el canario. ¡Ah! ¡El canario! ¡Chiquito! Estivaron una bala, Capi. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡No hay punto para nadie! Sigue dos a uno el pueblo. Dos a uno el pueblo. ¡Eso! ¡Vamos! La gente de León. ¡El cuato! ¡Qué bien duro este fin de semana! ¡No! ¡Roba! ¡Salvete! 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 ¡Capito! ¡Lo sé! ¡No bueno! ¡Vamos Capito! ¡Lo necesitamos! De repente hay algo... ¡Es robo! Siempre que... ¡Rrrrobo! ¡Rrrrobo! ¡20 segundos reales para robar! ¡20 segundos! ¡Que terminen bien enojados! ¡A partir de ahora! ¿No sabes cuántas son? ¡Vivo! ¡Nada! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Aquí! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Siempre! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Ahorita! ¡No! 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 ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡Supliques! ¡Nunca me pidas! ¡Juntos! ¡Nunca me pidas perdón! ¿Dijo todas? Sí, dijo todas. Mal, pero... ¡Ya no me busques! ¡Ya no me busques! ¡Ya no me importas tanto! ¡Ay, no me importas tanto! ¡Ya era así! ¡Ya no me importas tanto! ¡Hay un bache! ¡Hay un bache en los equipos! ¡Pero aquí Sergio lo quiere cambiar! ¡Dos a uno! ¡Donas, donas, 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 donas! ¡Por Margarita! ¡Dos a uno! ¡Cualquier cosa! ¡Vamos, Margarita Quiroz! Para empatar... ...lo adivinan, lo podemos adivinarnos nosotros. ¡Vamos, dos! ¡Vamos ganando! ¿Es cierto que te tatuaste el nombre de Margarita? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Atención! ¡Son 20 segundos! ¡A partir de ahora! Es película, son cinco, la primera. El, la, los... Los escritos, los... Los sobres, los renglones... Los renglones... ¡Los renglones chuecos! Los renglones chuecos, los renglones torcidos de... ¡De Dios! ¡Los renglones torcidos de Dios! ¡Juntos! A través de las persianas De tu cuarto, de tu alma Tú sientes como sos de... ¡Qué buen amigo es Mauricio Garcela! ¡Cuando no es robo, no los ayudes! ¡Dos, tra dos! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Por fin que me las ayudes! ¡Eso, un olivito! ¡No, un olivito! ¡No puedo creer! ¡Salvando a Mau! ¡Rescatando a Mau! ¡Tiene problemas! ¡Tiene problemas! ¡Atención! ¡Search y Ricardo! ¡Para volver al frente! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Sí, cuatro, tres, la primera! ¡Por, por, por... ¡Por mucho amor! ¡Por mucho cariño! ¡Por todo! ¡Por siempre, por... ¡Por siempre, por... ¡Por siempre, por... ¡Por siempre, por... Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va! Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. ¡Quédate otra vez! ¡Ay, eso! Ahora pasa cuatro a dos el pueblo, cuatro a dos al frente. ¡Vamos, vamos! ¡Pero viene Ricky! ¡Uno! ¡Echa! Giro una vez. ¡No se lo merecen! ¡Bum! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pueden empatar aquí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Veinte segundos para el empate! ¿O no? ¡Ya, ya! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Tenemos cuidado! ¿La primera? ¡Mi! ¡Me! ¡Me olvidé! ¡No olvidé de venir! ¡Punto! ¡Atención! ¡Buen partido de lunes! ¡4 a 4! ¡Tira bien, Mariano! ¡Tira bien! ¡Último turno por equipo! ¡Buen pan. ¡Buen pan! ¡Tú ponmela! ¡Eso, hombre! ¡Sean! ¡Cada quien va a tirar como rasos! ¡Sí, sí, sí! ¡gilas! ¡Sí, agregamos mucho! Claro que sí. Bien, Mariano. Luego se quede al huevo. Tiene que repitar el tiro. ¡Tiene que repita el tiro! Recuerden que tienen dos tiros. Ya quemaron uno. Les queda todavía uno que no se puede usar este día. Buche, cabuche. Bueno, este... Así se usan los beneficios. Chico, ahorita. Toma nota. Este, ¿y tú, Agüito? Por favor. Vamos, buche, grande. Hijo de su madre, hijo de su madre. Atención. Mariano, en orden. Mariano, ya está bien babeada, papi. En orden, en orden. Y mi boca es muy original. No, 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 no. Ve eso. No, 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 no. No, no, no. No, no. No puede ser el ridículo. Eso, Mariano. Viejo ridículo. Bien, Mariano. Lo que pasa... Perdón. Tiene el espacio ocupado. Eso, Mariano. Eso. Ya. Eso, a cabo tú tienes. Ya, ya, ya. Eso. A partir de ahora. 20 segundos. A partir de ahora. La canción no sabe la primera. A ante bajo cabe con contra D desde N entre para por sin. Contra. A ante bajo cabe... ¿A tú? ¿A tú qué? ¿Ves? Que no necesitan orden. Hizo ruido. Pueden robar. A tu Dios. Dídele a tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que regrese Dios. Hasta que Dios diga. ¡Aaah! 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 Entre para. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡4 a 4! ¡Para ganar el favorito! ¡Vamos, Tata! ¡Cuando el pueblo lo tenía todo! ¡Vamos, Tata! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡O hasta batera! ¡Oh! ¡Bote radioactivo! ¡Bote radioactivo! ¡Ay, sí! ¡Atención! ¡Cuidado porque queman! ¡Queman! ¡Ah, ah, ah! ¡Uy, es verde el papelito! ¡Sí! ¡Esta vez! ¡Ya cuando viene verde! ¿Qué pasó, muestro? ¡Aquí aquí es nuestra oportunidad! ¡Venga! ¡Venga, es nuestra oportunidad! ¡Son 20 segundos! ¡Aquí no hay robo! ¡20 segundos! ¡20 segundos para ganar! ¿Esto qué es? ¡A partir de ahora! ¿No sabes qué? Son dos. La primera. Él. Es un lugar. El monasterio. El templo. El templo. El paraíso. El cielo. El migratorio. El... El himno. El... El castillo. El infierno. El infierno. El... El... ¡Ah! El averno. El averno. El edén. El edén. El edén. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, gran final para este lunes. Se va a definir con un tiro de dado por equipo. El duro. Más alto gana. Cuidado, cuidado. Esquinado, tíralo esquinado, ya. ¡Vamos! Que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, sí. Que, que... Míralo, míralo. ¡Bien! 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 ¡Bien!